Mira, así como las declaraciones del co-emputado no nos sorprendió, obviamente que la decisión de la magistrada tampoco nos sorprendió, porque temprano yo dije que obviamente iba a declarar el caso completo. Lo que sí es importante resaltar es que esto, esta situación que se dio hoy, obviamente es una situación de desfalto, no hay una auditoría. Es una situación de supuesta falsificación de sellos de la Contraloría, no hay una certificación del INACIF que establezca que haya sellos falsificados. Y tercero, se habla de que hay especialismos de militares, de cientos de militares y policías, cientos. Y esos especialismos supuestamente le dan un porcentaje a nuestros representados. De los cientos de militares, en la medida que es una cintilla probatoria, no presentaron nosotros. Entonces lo que vamos a ver es la resolución para determinar los fundamentos de ella y ver si se apela o si se hace una revisión. No, no, porque no es una condena, fue dictó prisión preventiva por el espacio máximo de 18 meses cuando la investigación es solamente hoy. No, 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 no. En esa situación catáloga de la magistrada, ella tendrá su razón.